¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé que mucha gente, pues sí le gusta, que lo diga. A veces me equivoco y me corrigen, que bueno. Y hay gente que no le gusta que diga los años, nada más quieren ver la ropa y ya, pero pues a mí me gusta. Y creo que es parte de lo que es el canal, ¿no? Platicar también, no nada más ver sino que platicar. Vean, pero vean este. Shirt, super cute. Ay, este qué bonito. Vean este, su vestido está abierto de acá y trae una sola manga. Y trae dorado en esta parte. Muy padre. Y este es de Barbie Fashion. Es una blusa creo, sí, es como un top. Y me la acomodo para mostrarles. Y este también es de Barbie Fashion. Y este es así, vean. Este va doblado así y es cortita, nada más salen los brazos por acá. Y me trae como un brillo aquí y salen los bracitos. O sea, este es como un top, es cortito. Una falda. Así. Y este vestido seguramente es de los setentas. Podría ser sesenta, setenta. No, creo que de los setentas. A ver. Sí, dice Barbie by Mattel. Y vean qué bonito está. Está súper bonito. Trae una mancha aquí, espero poderse la quitar, pero eso está bien bonito. Me encanta la ropa de antes. Era como que de otro tipo de telas y, no sé, muy, muy diferente a lo que vemos hoy en día. Wow, este también está genial. Y este también es de Barbie by Mattel. Luego les haré una pasarela con estas ropas porque yo sé que me lo han estado pidiendo y no lo he hecho. Pero esta ropa es merecedora de una pasarela. Y voy a hacer yo una pasarela así de ropa de Barbie vintage. A lo mejor no va también, pero sí de definitivamente vintage porque hay bastantes piezas que quiero probar. Y me gustaría que vieran, creo que se verían muy bonitos mis Barbies con esas. Ah, vean, este es como un para jugar tenis, algo así, porque vean. Y trae sí, pero acá en la parte de atrás. Y es como una faldita y trae como la parte de abajo así. So, este supongo que es como para jugar tenis. Sí, se me figura como que para jugar tenis. Podría ser. Un chalequito de Barbie by Mattel. Este está bien bonito. Este casi podría asegurar que es de los sesentas. Y es nada más así como un saquito, vean. Como un chalequito. Oh, I love this one. Este me encanta. Hay tantas piezas muy bonitas. Este, ¿qué es esto? Este va a traer un botón aquí. So, supongo que este es algo así como de bailarina. De algún tipo de Barbie bailarina. Entonces baila y se mueve eso, ¿sí? Y un chalequito. Este me parece que es de Ken, creo. Vean qué bonito está. Me parece que es de All American Ken, si no me equivoco. Este está muy padre también. Es como un traje de baño. Está un poquito despintado esta parte, pero aún así se ve lindo. Y un pantalón completo. Vean, es como un pantalón, este... Es como un bodysuit. Todo completo. Y luego este. Ay, este qué bonito está. Ok, este está precioso. A ver, vamos a ver si es de Barbie. Supongo que sí. Pero, ¿cómo lo abro? A ver, de acá. Sí, sí, es de Barbie. Vean eso. Es Barbie by Mattel. Y este está bien bonito. Pero, ¿es un vestido? ¿O es un pantalón? No, sí, es un vestido. Es un vestido. Y queda así como pegadito de abajo. Este está precioso. Y bueno, viene este. Este como que es una faldita. Sí, pero este como que lo siento como que pegajoso. Entonces siento que esto se va a despegar. Sí, vean, viene soltando pintura. A lo mejor lo hago a un lado porque me voy a manchar todo. Es como tejido. Y este es este con... Con este diseño así todo con pintura y no sé. Está padre. Creo que este lo podría yo repintar y hacerlo ver más bonito. Porque está como que medio rarito, no sé. Pero está bonito, está bonito. Está bonito. Y este de la pegadita que dice Made in China. Very cute. Está muy bonito. Me gustó. Me gustó este. Lo único que tengo que arreglarle eso. Porque eso pues no, como que no me gusta mucho. Pero el vestido así está lindo. Ay, vean esto. Eso es como un saquito. Eso básicamente se pone en el vestido. Y luego esto va así nada más encima. Y trae aquí un botoncito para amarrárselo y que no se le caiga. Vean. Oh my goodness, ese está precioso. Esto no sé qué es. Podría ser un delantero. A lo mejor. Un letardo. Nada más así en negro. Una falda. Pencil skirt, le dicen. Ay, qué bonita ropa. A ver. Sí, es nada más una pencil skirt. No trae, no dice nada. Pero sí, este es de botoncito acá. Y queda así recta. Vean esa. Vean qué bonita. Y este otro. Este es así. Este creo que es de otro tipo de muñeca. Porque lo veo pues está muy grande. Pero bueno, viene aquí. Este es como de karate. Para practicar karate o algo así. Este también es original de Barbie. Y este es de Skipper. A ver, está todo enredado para acá. Debería de ir así. Pero vean, este es de Skipper. De 1963. Este es de 1963. Es un suetercito para Skipper. De los 60's. Y vean, trae los botoncitos y todo. Está precioso este. Qué bonita pieza. Este vestido. Así, vean. Es mitad y mitad. Y este también es de Barbie. Y vean, está muy padre. Trae como unos tirantes así. Y luego nada más cae acá. Y cae acá y acá. Está como cruzado. Y es como que mitad y mitad. Como de dos colores. Este está muy padre también. Me gustó este. Y este es como de corduroy. Así como de panita. Creo que le dicen. Un saco podría ser un saco para Ken. Muy elegante. Muy, muy elegante. Vean. Y trae inclusive la flor acá. Es gris obscuro de adentro. Y esa gris así como shiny. Como plateado por fuera. Esta pieza. Este creo que es de un Ken también. No recuerdo el nombre del Ken. Pero sí, este es de un Ken. Y este está bien bonito también. Nomás tengo que quitarle estos hilitos. Pero va a quedar precioso. Y este también creo que es de Barbie. Sí, este también. Dice Genuine Barbie Fashion. Y es así. Vean qué precioso está. Este me encanta. Y viene una faldita. Esta a lo mejor podría ser de esta. Bueno. No sé. No, creo que esta es de Ken. Creo que esta va a ser de la Barbie. Pero no sé si me vaya a salir la blusa. Pero espero que sí. Aquí está. Esta. Una blusita de Panda. Muy bonita. Y un pandita con puros puntitos. Así de color menta. Con ese se vería lindo, ¿no? Creo. Una falda larguísima. Y súper flojita. Vean. Esta también es de Barbie Fashion. Y vean. Es así súper flojita. Voy a levantar la cámara para que la puedan apreciar. Porque siento que no la pueden ver bien así. Pero vean qué tanta tela trae. O sea, es flojita. Y... O sea, sí tiene como... Como que muchísimo gola. En la película de Vaselina o en el musical traen unas faldas así largas. Se me figura como que podría ser algo así. Obviamente de otra color. Un tipo short. Una faldita. Una faldita de puros corazones. Y trae un botón acá. Qué bonita esta. Vean esa falda. Qué bonita. Es roja y de puros botones. De puros corazones. Y un botón acá. Y este vestido. Y este vestido. Y este vestido. Y este vestido es de los sesentas. Y vean el detalle. Es como de corduroy. Y trae como puros diseños así en... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como en... En... Fieltro. Pero está precioso. Ese me encantó. Miren este. Que podría ser a lo mejor una pijama. Ok. Esta. Que como para alguna Barbie que vaya a jugar tenis. Que trae la raqueta del tenis ahí. Entonces sí está un poquito despintada. No creo que se vaya a quitar eso. Pero bueno. Podemos intentar. Y viene este otro vestido. Muy bonito también. Este dice... Vamos a ver. Ok. Sí dice Barbie by Mattel también. Esto es original de Barbie. Y bueno. Este es así. Trae como tirantes. Trae un muñito acá. Este es... Este es de los sesentas definitivamente. Es... O sea. Como que todo el look de los sesentas. Vuelvo a lo mismo. Algo que... Que hubieran usado en... En... En una película de... De Grease. Siento como que en la película de Grease vimos... Así vestidos parecidos a este. Y bueno. Esto que se cayó acá. Que ya no lo mostré. Porque se había caído. Es una blusita. Así de tirantes. Y luego... Esta otra blusita. Que trae un botoncito acá arriba. Y es así como de puros puntitos. Qué bonita. Y es sin mangas. Y por último. Esta. Que es también así. Nada más este... Se vete por encima. Y también sin mangas. Y al igual que esta. Pues nada más que de otro color. Y un poquito más barrio. Pero sí. Eso fue lo que nos salió en esta bolsita. Esta fue la primer bolsita. No sé cuándo estoy subiendo este video. A lo mejor ya lo subí otro. Sí. Estoy diciendo que lo primero. Pero bueno. El primero. Que yo abro de ropa. Voy a decir eso. Pero... Ay. Es que qué bonito todo. Me encantó este vestido. Este siento que está precioso. Este también me encantó. Este también me encantó. Este... Oh my God. Es que hay tantos. El saco este. Creo que el saco este me gustó mucho. Este. Este está precioso. Ay. No sé. Y este. El suéter de Skipper. El suéter de Skipper definitivamente me encantó. Pero ¿cuál le van a ser mis favoritos? No me puedo decidir. Ok. El suéter de Skipper. Y este vestido. Creo que este vestido. Y también me gustó mucho este. A pesar de que está pintado. Me gustó mucho el diseño. Está muy sencillo. Pero voy a tratar de pintarlo. Pero déjenlo. Si quieren que lo haga en cámara. O no. Si no. No pasa nada. No lo hago. Pero tengo pinturas con... Creo que lo puedo arreglar. Poner pinturas. A lo mejor brillitos. No sé. Alguna tela para tapar eso. No sé. No sé qué puedo hacer con él. Pero me gustó. El diseño en sí me gustó. Así que... Quiero... Arreglarlo. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado. Dejen de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.